¡Ajá! Perdóneme mi ignorancia, pero... ¿Este... fémur? ¿Sí? ¿Esta... pelvis? Exactamente. Son o no son de la presunta víctima. ¿Pero qué no lo hemos dicho con bastante claridad? Hasta un niño lo hubiera comprendido. ¿El qué? El que este no es el esqueleto de la señora Morales. ¡No! 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 ¿Dónde está mi hermana? ¡Contesta! ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¿Dónde? ¿A mí no me irás a contar el cuento de esa tía Mercedes que no existe? No. ¡A mí no! ¿Y cómo a Disney? ¿Y pues? ¿De qué quiere? ¿Y no soy al mismo donde? No sé. Se fue de la casa. ¿Cómo fue usted de que se fue? ¿Y por qué no la detuviste? ¿Y por qué no la detuviste? ¿Y por qué no la detuviste? ¿Dónde está mi hermana? ¡Contesta! ¿Dónde está? Se fue. ¿Y por qué no la detuviste? ¿Quién ¿Quién No es Insisto en que hizo lo posible porque me condenaron Y he venido a decirle Tenía usted razón ¿Cómo? Todas las acusaciones, lo del crimen, lo del esqueleto de gloria Todo es exacto Te estás diciendo desventurado La verdad Te estás diciendo desventurado Te estás diciendo desventurado Te estás diciendo desventurado Te estás diciendo desventurado